Hola gente linda, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día les traigo un nuevo tutorial de manejo para todos ustedes nuevos conductores que quieran aprender algo nuevo al volante. El día de hoy les voy a enseñar la diferencia para ustedes poder mover, arrancar, como le quieran decir, salir con su carro en varios terrenos. Vamos a empezar con cómo arrancarlo en bajada, en plano y cómo arrancarlo en subida. Recuerden que la base de todas cosas es que ustedes practiquen y practiquen. Yo les doy a ustedes el tip, el tutorial, la clave que ustedes tienen que hacer para arrancar, pero van a tener éxito con la práctica. El anterior video que lo voy a dejar abajo en la descripción del video, voy a dejar el link del video anterior que subí que hablaba sobre cómo funcionaba el embrague. Recuerden que si ustedes entienden cómo funciona algo, pues es más fácil que ustedes lo puedan controlar o dominar. Pero antes que nada, te quería sugerir que te suscribas a mi canal. Aquí arriba estaré dejando la lista de reproducción con todos los tutoriales de manejo que yo he hecho. Entonces ustedes la miran. Si les gusta, pues se suscriben. Y además recuerden activar la campanita porque hay gente que se suscribe al canal y no activa la campana. Yo subo un video y después me dicen, oye, tú nunca subiste este video. Y yo ya lo había subido, pero es que ustedes no activaron la campana, entonces no les llegó la notificación. También cuando yo les dije ahorita que aquí arriba subo la lista de reproducción con todos los tutoriales de manejo que yo he hecho. Entonces cuando les salga aquí una cosita, ustedes qué van a hacer. Pues ustedes le dan click a eso. Cuando ustedes le den click, ahí les va a salir todos los videos. Con este serían 54 videos que yo he hecho sobre tutoriales de manejo. En español todos. Y ustedes desde el comienzo, desde el primer video que hice que fue sobre cómo acomodarse en el carro. Ahí les van a salir los videos. Y en el cambio de segundo vamos a hacerle un ejemplo. Entonces, llegamos. Esperar a que pase la camioneta que viene. Listo. Entonces uno va administrando con el freno. Todavía no he soltado el embrague porque no quiero que toda el carro se me vaya. Pero aquí ya. Todavía aquí ya el carro se va yendo. Y ya cuando agarra cierta velocidad, no sé, pasa por ahí de unos 10 km por hora, le vamos soltando el embrague. Y miren, él ahí, miren ahí solté todos los pedales y el carro va bajando medio sostenido. Si va ganando un poco de velocidad, pero poquito. Está ganando poquita. Y aquí lo controlo un poquito con el freno. Lo bueno de acá es que aquí ya no, el carro no depende solo del freno, sino también del, de la caja para bajar o del motor. Y aquí voy a volver a parar clutch al fondo y me detengo. Claro, tengo que meter el clutch por lo que estamos en cambio. Lo primero que debemos de hacer es ponerlo en primera. Entonces clutch al fondo con el freno puesto. Clutch, freno puesto, primera. Entonces miren, tan pronto como yo salto el freno, el carro se empieza a mover. Voy sacando el clutch y voy acelerando suavecito. Las dos cuadras la pueden hacer simultáneas. Suavecito. Suavecito el acelerador, ¿no? No van a acelerar duro. Por ahí el 5 o 10% de acelerador puesto. Ok, y ahí vamos bajando suave. Igual, como lo que yo hice fue como recopilar todos los videos sobre cómo arrancar en los diferentes terrenos. Pero fue como una, es como un resumen de cada arrancada, pues para que ustedes lo entiendan. Igual si les queda alguna duda de, uy no, pero es que él hizo este ejercicio así, pero por qué lo hizo o algo así. Si a ustedes les queda alguna duda, pues se dirigen a los últimos 15 segundos de este video, donde les va a salir cada arrancada ya el video que yo le dediqué a cada tutorial para arrancar en los terrenos que les voy a mostrar ahorita. Clutch al fondo y enciendo el carro. Y si ustedes se dan cuenta, ahí mismo subió este relojito de acá, subió de 0 a 1. Obviamente es porque el carro ahorita está como frío. Miren, si ustedes se dan cuenta, está medio frío el carro. Cuando él se calienta, más o menos da un poquito menos, como 0.8. Si ustedes se dan cuenta, esto es por mil. Entonces eso mide las revoluciones por minuto. Entonces esto son mil revoluciones por minuto, dos mil, tres mil, cuatro mil. Una revolución, ¿qué es? Un giro. Entonces, eso están viendo cuántos giros se está dando en este momento el disco del motor y obviamente eso es la potencia del carro. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Aceleramos un poquito arriba del 1, con que sea arriba del 1, ahí está bien. Ahí está perfecto. Vamos sacando suavemente el clutch. Y tan pronto el carro se empiece a mover, lo dejamos ahí quieto el clutch. Y luego lo, cuando ya sintamos que el carro cogió impulso, unos cuatro segundos más o menos, lo terminamos de soltar. Entonces empiezo a acelerar suavemente. Empiezo a acelerar suavemente, arriba del 1. Así como les expliqué ahorita. Arriba del 1. Obviamente ustedes llegan y hacen esto, esto ya es mucho. Que no se va a pasar de 1500. O sea, lo más arribita del 1. Ahí. Y listo. Entonces empezamos. Sale, clutch, sale, sale, sale. Ustedes mantienen el acelerador sostenido arribita del 1. Sale, sale. Ahí. Cuando el carro se empieza a mover, dejo el clutch quieto. Ni lo saco ni lo hundo. Y ya. Y ahí ya me coge impulso. Entonces termino de sacar el clutch suavecito. Y ya solamente acelerar. Para frenar, clutch al fondo y lo freno suavemente. Y ya. Entonces, si queremos que el carro no se nos va para atrás. Bueno. Cuando uno está empezando a manejar, ¿uno qué hace? Pues uno pasa del freno al acelerador. Acelera un poquito, así como les expliqué en otro video. Y empezamos a soltar el clutch. Sale, 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 sale. Ahí llega al punto de contacto. Bueno, uno lo deja arrancar y después ya termina de soltar el clutch. Y ahí ya el carro salió para adelante. Pero hasta que el carro no llega al punto de contacto. El carro no sale para adelante. Miren, estoy sacando el clutch. Estoy acelerando y el carro no me da. Ahí ya paró y se está yendo hacia arriba. Hacia adelante, pues. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es arrancar en primero. Y, bueno. Sabemos que si soltamos el freno, el carro se comienza a ir para atrás. Entonces, ¿qué hacemos? Con el freno puesto, sacamos un poco el clutch. No lo vayamos a sacar más de la cuenta. Porque si lo sacamos mucho, el carro empieza a temblar como si se fuera a apagar. Entonces, ahí no lo hacemos. Sacamos un poquito el clutch. Cosa que el carro no vaya a temblar. O sea, antes del punto de contacto. Porque el carro se empieza a temblar. Pues sería como llegando al punto de contacto, ¿sí? Entonces, ahí eso ya es malo para el carro. Para el clutch. Entonces, ahí. Soltamos un poquito el clutch. Sacamos el freno. Miren, como se pueden dar cuenta, ya no se nos va para atrás. Aceleramos un pelito. Y ahí sí ya vamos soltando. Y el carro ahí sale para adelante. Y como se pueden dar cuenta, el carro ahí ya no se me fue. Para atrás. Digamos que yo hice la tarea de soltar un poquito el clutch. ¿Cierto? Pero de todas maneras, el carro se me siguió yendo para atrás. ¿Qué hago? Saco un poquito más el clutch. No vuelvan a frenar ni nada de eso porque pierden mucho tiempo y ya lo levantan a pito. Entonces, sacan un poquito el clutch. Ah, se me siguió yendo para atrás. Listo. Pues entonces, sacamos un poquito más. Ahí ya. Aceleramos. Y ahí sí. Sacamos un poquito. Lo dejamos arrancar. Ah, de ahí sí terminamos de soltar. Y así el carro ya no se les va a volver a ir hacia atrás. Supuestamente veníamos subiendo en cualquier cambio. Puede segunda, tercera y les tocó frenar. O primera, lo que sea. Obviamente tenemos que arrancar obligatoriamente en primera siempre. Listo. Y obviamente pues mantener su clutch freno. ¿Qué pasa si soltamos el freno? ¿Qué pasa si soltamos el freno? Si soltamos el freno, miren, lo va a soltar. El carro se nos va a descolgar de una, miren. De una se nos va a descolgar. ¿Por qué? Porque la calle está en subida. Como ustedes mismos se pueden dar cuenta, estamos en severa subida. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Fácil. Sin soltar el freno, así como les expliqué en un video que les voy a hacer. Sin soltar el freno, prohibido soltar el freno. Vamos a soltar el clutch. ¿Hasta dónde? Ya les digo hasta dónde. Entonces vamos soltando el clutch suavecito, 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 suavecito. ¿Para qué? Para que vaya llegando al punto de contacto el carro. Lo vamos a dejar con el freno puesto llegar hasta el punto de contacto al carro. Y en un momento la caja va a empezar a vibrar. Ahí, ¿sí ven cómo la caja empezó a vibrar? Miren. Ahí llegamos. Suelto el freno. Paso al acelerador. Y voy. Acelero un poquito, que pase mil revoluciones. Está bien. Saco un poquito el clutch. Cuando el carro me empieza a arrancar, hago pausa en el clutch o si no se me apaga. Y una vez ya que sienta que el carro como que cogió fuercita, termino de soltar el suavecito el clutch. ¿Listo? Una vez más, entonces. Primera, ¿cierto? Y vamos sacando el clutch suavecito hasta el punto de contacto. Es importante que lo suelten suave porque llegan muy rápido y se les apaga el carro. Recuerden que el punto de contacto es un punto muy sensible del carro. Ahí, saco el freno. Ahí en ese punto, lo bueno es que el carro ya no se va para atrás. Saco el freno, punto de aceleración, arribita de mil revoluciones. Está bien. Dejo arrancar, o sea, punto de contacto con el carro. Empiece a mover, hago pausa en el clutch para que no se nos apague. Y termino de soltar. Suelto acelerador, clutch al fondo y freno. Lo primero que tenemos que hacer es pasar esto de segunda a primera. Bueno, del cambio en el que estemos, a primera. Toca volver a primera porque en el carro si no nos arranca de ninguna manera. Llegamos y le ponemos... Bueno, en este momento tenemos clutch freno puesto, obviamente. Si le soltamos el freno, volaríamos hacia atrás. Entonces le ponemos el freno de mano duro sin hundir esto. Porque es que si hundimos esto, miren hasta donde llega. Si no lo hundo, miren que me da más. Ahí para poder soltar el freno. Y miren que suelto el freno y no se ve absolutamente que se vaya para atrás. O sea, ya el freno de mano tiene el carro sostenido. ¿Listo? Después de eso vamos a darle un punto de aceleración. Un punto de aceleración que va a ser arriba del... O sea, casi llegando a 1500 revoluciones. Ahí, para que el carreto tenga fuercita. Y empezamos a soltar el clutch. En un momento se nos va a devolver el tacómetro. Ahí se nos devolvió. Pausamos un momentico el clutch. Bueno, también podemos sentir en ese punto que el carro... O sea, como que el carro se alza un poquito. Lo que llaman como puenteado. Que el carro se alza un poco. El carro como que hace así. Claro, eso en la cámara no se ve. Entonces por eso le estoy explicando acá. Esa es otra forma de saber ya cuando el carro arranca. Si su carro no tiene tacómetro, ustedes igual van a sentir cuando están soltando el clutch. Que el carro hace una pequeña fuercita hacia arriba. ¿Listo? Y ahí ya es cuando toca quitar el freno de mano y pues hacer lo siguiente. Le quitamos el freno de mano. O sea, fuercita hacia arriba un poquito. Para que al freno de mano le podamos hundir el botón. Acelegamos un poquito más duro. Hacemos pausa mientras el carro se mueve. Y ya una vez sentados el carro arranca. Le hundimos más durito el acelerador para que él coja. Para que él pues avance. Y pues para frenar o gente ya saben ¿no? Clutch freno. Porque en esta subida llegamos a hacer el solo freno y se nos apaga ahí mismo el carro. Bueno, una vez más. Entonces ya saben. Primera. Ponemos el freno de mano. Durito. Para poder sacar el freno. Sacamos el freno y damos un punto de aceleración. Que llegue más o menos a 1500 revoluciones. Y ahí empezamos a soltar el clutch. Suavecito. En un momento el tacómetro se devuelve. Cuando se devuelve hacemos una pequeña pausa. Mientras quitamos el freno de mano. Acelero. Voy soltando pasito el clutch. Le doy una pequeña pausa al clutch. Y ahí ya. Una vez el carro va arrancando. Lo vamos acelerando ahí durito. Para que no se nos vaya a quedar. Si te gustó este video. Regálame un like. También recuerden suscribirse. Comentar que les pareció este video. Aquí abajo comenten. Y pues compartan este contenido. Los quiero. Nos vemos el otro domingo. Bye.